Hoy os traigo algo que hacía tiempo que quería traeros y es una mariposa Es una mariposa, en este caso yo la he hecho de colores, bueno de varios colores La tengo que hacer, todavía me quedan hacerle las antenitas Pero la he hecho en fusia, en azul, en los colores que queráis la podéis realizar También la podéis hacer con una lana que sea jaspeada Yo utilicé unas lanas de Katia que os dejaré en la cajita de descripción Qué tipo de lanas utilizo Pues nada chicos, solo deciros que si no estáis suscritos os suscribáis al canal Que nos sigáis en las redes sociales y sobre todo que cojáis aguja y lana Y que comenzamos Para hacer estas mariposas comenzaremos con un color Yo en este caso voy a utilizar dos Hacemos un nudo corredizo Y lo que tenemos que hacer es cuatro cadenetas Una, dos, tres y cuatro Uniendo la primera con un punto deslizado Para formar el anillo central Mira, está aquí Comenzamos Una, dos y tres cadenetas Primera vuelta Se trata de las tres cadenetas Se trata de hacer ocho grupos de puntos altos De dos, mira, dos grupos, dos puntos altos Cadeneta Vamos a hacer otro grupo de dos puntos altos Tenemos que hacer ocho en total, ocho grupos Y cadeneta Y cadeneta Mirad Tenemos uno Dos Y tres Como estos tenemos que hacer Al final de la vuelta tiene que haber ocho Terminamos la vuelta y unimos con un punto deslizado Podemos seguir con el mismo hilo o cambiar de hilo Yo en mi caso he decidido cambiar de hilo Para esto simplemente cortamos Cerramos Y comenzamos con otro hilo Pero si hubierais querido seguir con el amarillo Hubierais podido seguir perfectamente Bueno, he cambiado de hilo Una, dos y tres Haremos En el hueco donde hemos puesto la cadeneta ¿Os acordáis que eran dos puntos, una cadeneta, dos puntos altos, una cadeneta? Pues en el hueco donde hemos puesto la cadeneta Lo que tenemos que hacer es esta secuencia Que son Dos puntos altos Una cadeneta Y en el mismo hueco Hacemos dos puntos altos Continuaremos haciendo tres cadenetas Buscamos nuestro segundo punto Que es aquí Dos puntos altos Cada dos puntos altos hemos hecho una cadeneta Entonces aquí Nuevamente hacemos la misma secuencia Que son Dos puntos altos Cadeneta Dos puntos altos Cadeneta Otro punto alto Otro punto alto Ahora Una Dos Tres cadenetas Cogemos hebra Volvemos nuevamente a buscar otros dos puntos Uno, dos Aquí Aquí está la cadeneta ¿Veis? Pues hacemos esta secuencia Nuevamente Dos puntos altos Cadeneta Dos puntos altos Cadeneta Dos puntos altos Mirad ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta? Cadeneta Dos puntos altos Dos puntos altos Para pasar al siguiente punto Tenemos que hacer Una Dos Y tres Y nos vamos al siguiente Uno y dos Aquí Pues aquí volvemos nuevamente a hacer Esa secuencia Dos puntos altos Cadeneta Dos puntos altos Ahora Hacemos tres cadenetas Así hasta terminar la vuelta Y nos vamos a buscar el siguiente Y unimos con un punto Deslizado Terminando nuestra segunda Vuelta Como habéis visto Donde hemos hecho Al final tenéis que tener Ocho Grupitos Bueno, ahora vamos a la tercera vuelta Y la tercera vuelta La voy a hacer del color inicial amarillo Que vosotros podéis hacerlo Del color que queráis Y para hacer esta tercera vuelta Se trata nuevamente de hacer grupitos Y lo que tenemos que hacer En estos grupitos En este caso son Una cadeneta Dos cadenetas Y tres cadenetas Y vamos a hacer Cinco puntos altos Tres cadenetas Cinco puntos altos Dentro del grupo Del huequito Que hemos hecho De tres cadenetas Tengo Una que son las tres cadenetas Dos Tres Cuatro Cuatro Y cinco Uno Dos Y tres Y entonces ahora hacemos Otros cinco puntos altos Uno Espera Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Qué tenemos que hacer Para pasar ahora Al siguiente? Pues nada Cogemos hebra Y volvemos Donde hemos puesto los tres Aquí volvemos a hacer La misma secuencia Cinco puntos altos Cinco puntos altos Tres cadenetas Cinco puntos altos Así toda la vuelta Hasta el final Y uniremos con un punto Deslizado Bueno ya está Nuestra Tercera vuelta Ahora lo que tenemos que hacer Es Hacer ya lo que es El reborde final A nuestra Mariposa La doblamos Y nos va a quedar Una cosa así Y luego hay que rematar Los hilos Y las antenas Vamos a hacer Nuestra cuarta vuelta Yo la voy a hacer Con el hilo blanco Ya cambiamos de hilo Y empezamos a hacer Hasta que lleguemos Aquí a la unión Esta de tres Vamos a ir haciendo Puntos bajos Muy bien Muy bien Bueno pues ya llegamos A la unión Y en la unión Lo que tenemos que hacer Son Tres puntos medios Mirad Aquí donde tenéis Los tres puntos Una, dos Y tres puntos medios Tres cadenetas Una, dos Y tres Nuevamente cogemos hebra Y dentro del mismo Hacemos Tres puntos medios Hay, tres puntos medios Pasando por todos Acordáis, ¿no? Puntos medios Tenemos tres Y pasamos por todos Y ya tenemos Nuestro primer piquito Y seguimos haciendo Puntos bajos Hasta llegar Aquí Hasta llegar A los otros tres Que es aquí O sea Todo lo que es este Trocito de puntos bajos Y entonces Cuando lleguemos allí Volvemos nuevamente A hacer exactamente lo mismo Terminamos Con un punto deslizado Nudito Y ya tenemos aquí Nuestra Estupendísima Mariposa Y ahora nos hacen falta Unas estupendas antenas Para que ya nos quede Genial Ahora vamos a hacer Nuestras antenas Para hacer nuestras antenas Lo que tenemos que realizar Es una cadeneta Que nos dé Todo el cuerpo De la Mariposa Más Un poquito Para las antenas Que veréis Como lo vamos a hacer Hacemos un nudo Corredizo Y comenzamos A hacer las cadenetas Terminamos nuestras cadenetas Y Cerramos con un nudo Entonces Ahora lo que voy a hacer Es pongo mi mariposa Aquí Y le voy a atar Un nudete Un nudito Y Y ya tenemos nuestra mariposa Con sus antenas Y todo La verdad es que ha quedado Muy bonita Bueno como veis Ha sido muy sencilla De realizar Es una mariposa Que la podéis realizar De cualquier tono Que os guste Y que por la parte de atrás Si queréis La podéis coser Un broche Que os quedará Súper bonita Para decorar Pues una camiseta Una chaqueta Cualquier cosa Que vosotros queráis Es una idea Que yo os doy Como una aplicación más Nada chicos Solo deciros Que si no estáis suscritos Al canal Os suscribáis Que compartáis Para que otras personas Disfruten de ello Y puedan saber De hacer esta maravillosa Mariposa Que me sigáis En las redes sociales Si chicos En las redes sociales Que os las dejo En la cajita De descripción Y en el blog De Verda Crochet Que os encontraréis Infinidad de patrones Un beso muy fuerte De Silvia Díaz De Silvia Díaz Gracias por ver el video.